¡No puedo estar contigo! ¡Que Dios nos acompañe en Rafael! ¡Que Dios nos acompañe en la fuerza! ¡Gracias, Rafael! ¡Gracias, Rafael! ¡Que Dios nos acompañe en esta lucha! ¡Es por la paz que es como este dijo! ¡Corre! ¡Estamos en la pelea! ¡Gracias, Rafael! ¡Gracias, Rafael! ¡Gracias! ¡Gracias, Rafael! ¡Gracias, Rafael! ¡Corre! ¡Es por la paz que estamos en la pelea! ¡Corea! ¡Estamos en la pelea! ¡Corea! ¡Es por la paz que queremos aportar! ¡Corea! ¡Tenemos pañoletas! ¡Estamos en la pelea! ¡No, doctora Pabón! ¡Me estoy llamando! ¡Queremos aportar! ¡Tenemos cosas para aportar! ¡Por el no! ¡Por el no! ¡Dígame con quién hablo! ¡Acá, acá, con Rafael Iba! ¡Cállate Rafael! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Corre! ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Gracias!